Hola, soy Laura Sofía Rivero y soy ensayista. Los invito a inscribirse en el taller inicial de ensayo que daré en casa tomada. A lo largo de cinco sesiones en línea, revisaremos algunos textos de diferentes autores, haremos algunos ejercicios lúdicos para que comiencen a interesarse en este género. El ensayo a veces puede concebirse como una escritura totalmente constreñida. Mi propósito es que a partir de este curso lo conciban más bien como un ejercicio de la imaginación.